Concentra tu mente, medita los cantos en esta noche, medita los cantos en esta noche. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Son muchas maravillones del cristian en el que se entiera El cuarto se siente triste que hoy se podría curar Son muchas las aflicciones del cristian en el que se entiera El cuarto se siente triste que hoy se podría curar Hermano porque es tan triste causa de tu cometa Recuerde que hoy en el cielo mi queso es mejor estar Hermano porque es tan triste causa de tu cometa Recuerde que hoy en el cielo mi queso es mejor estar Se confía en Dios, se confía en Dios Se confía en Dios, se confía en Dios Salud, salud Y adoramos a Dios Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud La Nueva Jerusalén es una era de ciudad Que tiene sus calles de oro, hermoso mar y de ciudad La Nueva Jerusalén es una gran ciudad Que tiene sus calles de ciudad Que tiene sus calles de oro, hermoso mar y de ciudad Hermano porque es tan triste causa de tu pobreza Recuerde que hoy en el cielo mi queso es mejor estar Hermano porque es tan triste causa de tu pobreza Recuerde que hoy en el cielo mi queso es mejor estar Hoy en el cielo mi queso es mejor estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!